¡Vamos a subir! ¡Ey! ¡Vamos! Vamos a empezar así Voy a mover La riqueza ¿Vale? Me leo, suelto A ver, cuando se quede listo Para que cuando ella suelte la manga Yo voy a robarle su mano Usted la estimula para que la lees por esa O sea, no la pelee, sino la pide La jala Para que yo te dé la oportunidad de hacer la manga ¡Se va! ¡FaFaFaFeT4, cited por la Pina! ¿Y ahoralama lo har está? ¿Man? ¡FaFaFaFaFaFaFaFaF ¡FaFaFaFaFaFaFaFfFCOs! ¡FaFaFFaFaFFF ¡FaFaFfS! ¡FaF euNo lo sé no! ¡FaFaFFH! ¡FaFFFfS! ¡FaFFFFFFFFU FFFFFFFFF ¡Ahhh! ah 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 ah